Se trata de una iniciativa piloto que busca promover una cultura de amor por la sonrisa, basada en el autocuidado, prevención y promoción de hábitos de higiene dental de los alumnos de dicha escuela. El programa piloto, que se extenderá hasta el mes de julio y está diseñado para los alumnos de prekínder, kinder, primero y segundo básico, directivo, docentes y apoderados, es apoyado por la ilustre Municipalidad de Huasco y ejecutado por la Fundación Sonrisas, considerando tres talleres lúdicos y educativos, cada uno con dos módulos y una actividad de mantención. Bueno, es un programa que nos faltaba, un excelente programa, porque ya tenemos de hace un tiempo un programa que va más allá a la reparación de los dientes de los niños de primero a octavo año, aquí en los colegios fiscales de Huasco, y este programa viene a reforzar eso, un programa preventivo que es muy necesario, ojalá la sonrisa de los niños florezca, ojalá no tengamos niños con problemas dentales que afectan a su salud, afectan su autoestima, afectan su trabajo en el futuro, y por lo tanto, importantísimo partir desde chiquitito, ya que es una labor educativa y fundamental hacerlo. Así que, qué bueno que estemos acá, qué bueno que sigamos haciendo muchas labores de responsabilidad social en Huasco, como es la política de nuestra compañía. Los talleres buscan conectar y motivar tanto a los alumnos, educadores y apoderados, sobre la importancia y el valor de la sonrisa, cómo cuidarse y cómo influye una sonrisa en todos los aspectos de la vida, además de técnicas de cepillado, para que se puedan ejecutar en la casa y en la escuela. En total, el programa piloto beneficiará a 129 alumnos de dicho establecimiento. Mira, nuestra labor va a ser traer el primer piloto del programa que tenemos nosotros, que se llama Escuela Sonrisas, que lo que busca es instaurar en los niños el amor por la sonrisa, en los niños, pero también en la comunidad escolar, porque entendemos que cuando toda la comunidad está incorporada, realmente hay un impacto mucho mayor en los niños. La idea es no solamente señalarse el amor por la sonrisa, sino los hábitos de higiene oral, que les permitirá poder mantener los dientes bien y que tenga una sonrisa linda cuando ya estén más grandes. Bueno, yo lo considero muy excelente el programa, porque los niños desde pequeñitos van a preocuparse de sus dientecitos, para que en el futuro no tengan problemas, y después que viene una segunda etapa, que ya es donde les van a... la segunda etapa, que son para los más grandes. Es importante porque la empresa Huacolda se preocupa del bienestar de la familia, porque son niños... porque en el futuro los niños, si no se cuidan sus dientecitos desde pequeños, más adelante ellos tienen problemas dentales y no pueden después... se entregan un problema, o sea, prácticamente un problema, porque ellos en realidad cuando son grandes le implica mucho que ellos acceder a esto que es gratis, porque después no pueden conseguir trabajo y la autoestima se les baja a ellos. Entonces es importante que la empresa se preocupe del bienestar de la familia Huasquina. A ver destacar que el trabajo que desarrollará la Fundación Sonrisa hacia la escuela, los niños serán acompañados por un nuevo mejor amigo llamado Timothy, un pequeño diente que fue entregado durante el lanzamiento a los cursos beneficiados con el programa, y que estarán en las salas de prekínder a segundo básico. Sonrisas en Huasco es una iniciativa que se enmarca en la política de responsabilidad social empresarial de la Fundación Asgener y Huacolda, y que junto a otro de sus programas buscan aportar en el desarrollo integral de la comunidad del Valle del Huasco.